La Cámara de Comercio Hispana de New Jersey ofrece un programa gratuito dirigido a empresarios hispanos con el que buscan guiarlos para mejorar su negocio y lograr crecimiento. Se trata del Hispanic Entrepreneurship Training Program o Programa de Entrenamiento para Emprendedores Hispanos y el día de hoy nos acompaña Minwe Yoshida, fundadora de Yoshida Consulting y Valeria Aloha, directora del programa y emprendedora. Bienvenidas ambas. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que tener un negocio requiere de mucho conocimiento, imagino, de mucha educación. ¿Qué exactamente es lo que van a aprender aquí? Bueno, este programa es un programa bien completo. Consta de 60 horas de trabajo divididas en 15 sesiones de clases y básicamente cubrimos todos los pilares que tienen que ver con crecer un pequeño negocio. Desde temas legales, taxis, impuestos, negocios, marketing, definir su mercado, definir su precio, hacer un plan de negocios. Entonces son, básicamente son 30 temas diferentes que hemos compilado en este programa para hacerlo bien completo. ¿Está dirigido para personas que ya tienen un negocio o alguien que quiere empezar desde cero? Este programa en particular está dirigido a aquellos que ya tienen su negocio, pero la cámara está aceptando aplicaciones para personas que están explorando una idea porque también vamos a tener un segmento separado para estos individuos. En tu caso, Minue, fuiste parte del programa, eres una graduada. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué aprendiste y cómo te ayudó a desarrollar tu negocio? Mira, la verdad es que el programa me ayudó muchísimo. Lo quiero ver como en tres partes. La primera, en tener claridad, porque una cosa es, tengo una idea, quiero hacer esto, y es el sueño, ¿no? Pero la claridad, sí, pero ¿compites o no compites? ¿Hay mercado o hay mercado? ¿Hay necesidad? ¿Y quién es tu mercado? ¿Existe o no existe? Entonces es una parte de entender qué estoy haciendo, a quién le funciona y si solvento una necesidad. La segunda parte creo es la estructura, porque como empresaria tienes tantas ideas y estás soñando despierta todo el tiempo y que lo quieres todo. Entonces entramos al programa y nos piden, a ver, no, hay un plan de negocio, hay una definición del target, hay, o sea, te van dando el paso a paso y eso nos ayuda muchísimo porque si no la mente divaga. Y creo que la tercera es la parte de la conexión, ¿sabes? Porque no solo es la conexión, como de hacer networking, pero hay una conexión emocional, mental muy importante que nos la otorgan ellos porque se sienta el entrepreneur, porque ellos también son entrepreneurs, son empresarios, se sienten y nos dicen, yo siento lo que tú sientes, sé por lo que estás pasando, no te apures que va a estar bien, hay tropiezos, ¿no? Y yo creo que nos prueban, prueban nuestra pasión, ¿no? Así que tienes manera, ¿no? Hay que hacerlo y nos enseña mucho la parte de la disciplina, o sea, porque hay que ir solo. Y de hecho, ¿mentores es parte de lo que tienen incluidos en este programa? Exactamente. Tenemos un grupo bastante grande de expertos, son mayormente pequeños negocios y empresarios también, que dedican su tiempo a trabajar individualmente con cada uno de los estudiantes. Y esto es algo que hace nuestro programa único y diferente de otros programas que se ofrecen en la comunidad. Vamos a mostrarles en pantalla la información para aquellos que estén interesados en participar, porque va a haber una orientación específica para interesados el 15 de enero, de 6 de la tarde a 8 de la noche, en el Hudson County Community College, en el 161 de Newcourt Street, esto es en Jersey City. ¿Qué va a estar sucediendo ese día? Ese día vamos a hacer una presentación para que las personas conozcan de qué se trata el programa. Vamos a tener la oportunidad de que las personas se conecten con graduados del programa como Minuet y otros para conocer su experiencia personal. Y vamos a invitar a las personas que no han aplicado a hacer su aplicación en ese momento. Te termino para aquellos que no sepan de qué es tu negocio, cuál es tu... Bueno, yo soy la fundadora de Yoshida Consulting y en mi negocio tenemos tres rubros. El primero tiene que ver con desarrollo de talento. Entonces, damos talleres de liderazgo, comunicación asertiva, trabajo en equipo, negociación. Lo segundo que hacemos es hablar en público. Entonces, les ayudamos a que la gente, que se te sale el corazón y quieres morirte de un ataque de pánico, a que entres en CEN y estés listo para una presentación de cierto. Y tenemos, bueno, la academia que vamos a lanzar este año. Excelente. Nos quedan pocos segundos, pero también te voy a hablar un poquito de también tu faceta como empresaria igualmente. Sí, mi experiencia ha sido mayormente en empresas grandes y me lancé como empresaria hace unos 10 años. No ha sido fácil. Lo que buscamos a los estudiantes es esa perseverancia, ese compromiso. Que sigan luchando por sus sueños y nosotros nos ayudemos con las herramientas que tenemos y nuestra propia experiencia como dueños de pequeños negocios a atravesar esas barreras. Sobre todo que los errores que ustedes en su camino como empresaria hayan cometido, pues ojalá y el que venga en este camino no los tenga que cometer. Exacto. Y que si los cometen, pues tengan actitud para asumirlos. Ahí en pantalla está también un número telefónico en el que usted se puede comunicar para obtener más información. Gracias por haber estado. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Igualmente. Eso es todo por hoy. Nos quedamos sin tiempo para más. Entremos el próximo domingo a la misma hora con nuestra cadena Unimás. A nombre de los que hacen posible este programa, que tengan un excelente fin de semana. Gracias.